¿Cómo cambiar tamaño del menú de asistencia en Samsung Galaxy S9? Si quieres cambiar el tamaño del menú de asistencia en tu S9 y no sabes cómo lo puedes hacer, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar, que son muy sencillos, para que le puedas cambiar el tamaño al menú de asistencia. Lo primero que vamos a hacer es buscar la aplicación de ajustes. Entras dentro de ajustes. Entonces, cuando estés dentro de ajustes, bajas y entras en accesibilidad. Cuando estés dentro de accesibilidad, tienes que entrar en interacción y destreza. Aquí vas a entrar en menú de asistencia. Lo tienes que tener activado, lógicamente, y le vas a dar un toque aquí para entrar dentro. Cuando estés dentro, bajas hasta tamaño del menú de asistencia y, por ejemplo, yo lo quiero más chico. Le voy a dar a pequeño y, como puedes ver, ya hemos cambiado el tamaño. ¿Vale? Y así sería. ¡Hasta la próxima!